Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy nos vamos al libro de Amós, concretamente al capítulo 5, los versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Por eso, quizá el Señor, el Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amén. En el libro de Génesis, encontramos que Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. No creó una bestia irracional, no creó un ser incapaz, impotente de poder tomar decisiones, sino todo lo contrario. Lo capacitó de inteligencia, le dio el libre albedrío, la libertad de poder amar o aborrecer, de hacerlo malo o de hacerlo bueno. Bueno, lamentablemente, vimos en el libro de Génesis que el hombre, desde el primer momento en el que tuvo la oportunidad de rebelarse contra Dios, desobedecer y pecar, lo hizo y sufrió las consecuencias terribles, tanto a corto como a largo plazo. La muerte, después dio como uno de sus hijos, mató a otro y a continuación vemos un sinfín, una lista innumerable de consecuencias terribles del pecado que todas y cada una de ellas se podían haber evitado perfectamente, si el hombre se hubiera quedado conectado, ligado a su creador y no le hubiera dado lugar al pecado. Ahora bien, eso no significa de que el hombre ha perdido la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío, todo lo contrario. Dios no le quitó al hombre esa capacidad, el hombre sigue tomando decisiones, en algunas ocasiones acertadas, correctas, buenas y en otras ocasiones no tan buenas. Eso significa de que cuando leemos en la palabra que el Señor nos dice aborrecer del mal, es que podemos aborrecer el mal. Cuando nos dice el Señor hacer justicia, eso significa de que el hombre, a pesar de que se ha desconectado de Dios, puede hacer justicia. Puede comportarse delante de Dios, digamos, moralmente hablando bien. Y además, si somos creyentes y tenemos en nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo de Dios, significa que lo que Dios nos pide no es algo imposible de cumplir, sino más bien todo lo contrario. Podemos aborrecer el mal, amar el bien, amar al prójimo, bendecir y no maldecir, comportarnos conforme a los designios, conforme a los parámetros que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque el hombre tiene libre albedrío, tiene la capacidad y ahora en Dios mucho más que antes para poder agradar a su Señor y a su Creador. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando? Algunos no consultan con Dios, luego se enfadan encima con Dios cuando las cosas no les salen como ellos creían o esperaban que tenían que salir las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos la gran bendición de tener al Señor morando, viviendo en nuestras vidas. Y además de todo eso, por si esto fuera poco, tenemos la indiscutible ayuda de la palabra de Dios, de la Biblia, a través de cada una de sus páginas, sus historias, sus parábolas, sus profecías, los distintos personajes que aparecen, tanto hombres como mujeres, algunos buenos, otros no tan buenos, podemos aprender a cómo debemos de comportarnos en esta vida. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y más difíciles y peligrosos se pondrán aún. Porque cuando leemos la palabra de Dios, vemos que la maldad irá en aumento. Cada vez los principios morales y espirituales van desapareciendo. Satanás está tratando de extender su maldad por todas las naciones de la tierra. Vemos en todos los extractos sociales, culturales, políticos, etc., cómo la maldad se ha infiltrado y cómo a Dios lo han desplazado completamente. Y por eso vemos un mundo deteriorado, un mundo enfermo, un mundo dividido, una sociedad a veces polarizada, unos en contra de otros, etc., etc. Pero en medio de este mundo enfermo, donde a Dios no se le consulta absolutamente para nada, el hombre, repito, sigue manteniendo la capacidad, el libre albedrío, de tomar sabias decisiones. Incluso, aunque no sea creyente, pero puede aborrecer el mal y amar el bien. Puede hacer justicia en vez de comportarse de una forma injusta y corrupta. El hombre, a pesar de que todavía muchos de ellos se encuentran desconectados, separados de Dios, todavía tiene la capacidad, la facultad de poder elegir entre el bien y el mal. Y además, si usted anhela agradar a Dios, tiene la gran ventaja de que el Señor le ha mostrado claramente en su palabra lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pidamos al Señor con todo nuestro corazón que en este día y a lo largo de todos los días de nuestra vida podamos agradarle, podamos honrarle y servirle como Él espera de todos y de cada uno de nosotros. Podemos comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si nuestro comportamiento es correcto, es agradable. Podemos ver si estamos actuando en nuestra familia como padres, como madres, como hijos adecuadamente o no estamos haciendo caso a lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Qué les parece si oramos y presentamos hoy este día a nuestro Dios y este fin de semana que tenemos por delante para que Él nos acompañe, para que Él nos ayude, para que Él abra nuestros ojos y podamos tomar sabias decisiones? Entonces, hemos leído en esta mañana cosas muy interesantes. Busquen lo bueno, aborrezcan lo malo, aborrezcan el mal, amen el bien, establezcan justicia y dice que haciendo estas cosas podemos preparar el camino, el ambiente para que Dios nos bendiga. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere estar tranquilo? ¿Quién no quiere tener una familia bendecida? Bueno, todo eso nosotros podemos no solamente anhelarlo, sino pedirlo y buscarlo en Dios. Y Dios, que es bueno, infinitamente misericordioso, nos dará las peticiones de nuestro corazón y más cuando queremos hacer las cosas decentemente y con orden. Analiza tu vida. ¿Qué áreas tienen que ser corregidas? ¿Qué pecados tienen que ser desterrados? ¿Qué costumbres, qué tradiciones tienen que ser quitadas de tu vida? Y entonces prepararás el camino para que la bendición de Dios, el respaldo, el favor de nuestro Dios esté contigo todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Oramos en esta mañana a nuestro Dios y pedimos su bendición. Bendito Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo tenemos que vivir para que las cosas nos vayan bien. También quítame de nosotros toda mala decisión, toda mala actitud, toda mala costumbre y ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. Guárdanos en este fin de semana que tenemos por delante de todo mal y que nuestra mirada no se aparte en ningún momento de ti. Señor, guía nuestros pasos. Ayúdanos a mantenernos firmes en victoria, confiando en ti plenamente. Te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Tenemos un fin de semana por delante que confiamos que sea un fin de semana bendecido, donde Dios nos hable y nos ministre a través de su hermosa palabra. Y yo les deseo, por supuesto, lo mejor a todos ustedes. Recuerden que todos los eventos que vamos a llevar a cabo Dios mediante el próximo año, toda esa información la pueden encontrar en nuestra página web, mividanueva.org. Que Dios les bendiga. Gracias por orar por nosotros. Gracias por apoyarnos para que sigamos adelante difundiendo las buenas nuevas del Evangelio, la sana doctrina y seguimos confiando en nuestro Dios, sabiendo que hoy será un día de victoria y de bendición. Y por supuesto, no dejemos de orar por nuestros hermanos en Israel, por toda esta situación que Dios ponga a su mano y que el Señor muestre y toque muchos corazones para que se den cuenta que separados de Él, tanto unos como otros, nada pueden hacer. Dios les bendiga, mis amados hermanos. 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 Él te guardará de todo mal, no se dormirá, Él te guarda a Israel. Él te guardará de todo mal, no se dormirá, Él te guardará a Israel. Él te guardará de día, ni la luna, de noche. Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él te guardará de todo mal, no se dormirá. Él te guardará de todo mal, no se dormirá, Él te guardará a Israel. El sol no te partidará de día, ni la luna, de noche. Él te guardará de todo mal, no se dormirá. El sol no te partidará de día, ni la luna, de noche. Él te guardará de todo mal, no se dormirá. Él te guardará de todo mal, no se dormirá. Él te guardará de todo mal, no se dormirá. Él te guardará de todo mal, no se dormirá.